El origen de la Universidad Técnica de Machala tiene una particularidad que la hace escribir una página especial en la historia de la provincia de El Oro. Hace 50 años, el 14 de abril de 1969, se creó la primera universidad pública para la provincia, luego de intensas y constantes manifestaciones. El 22 de noviembre de 1968, la juventud valiente de ese entonces estuvo dispuesta a sacrificar sus vidas por exigir que se cumpla con una justa aspiración del pueblo orense. Hoy, cinco décadas después, somos testigos de una universidad renovada, formando profesionales competentes y éticamente comprometidos con la transformación social. Cinco facultades, 29 carreras de pregrado, 11 programas de maestrías aprobados, hacen de esta educación superior una de las más importantes de la región. La investigación, la cooperación interinstitucional y la vinculación con la sociedad son ejes transversales en la búsqueda constante de la excelencia académica. En la actualidad, mantenemos convenios con 14 universidades nacionales y con 32 universidades internacionales para una mejora continua. También, el claustro docente continúa con su preparación en las mejores universidades del mundo, cursando doctorados y obteniendo los más altos méritos. Nuestros estudiantes, a más de la formación académica, comparten y viven en contacto con la naturaleza que solo en la UDMACH se lo puede experimentar. Además de ello, son beneficiarios de los múltiples servicios de bienestar estudiantil, siendo los pioneros en otorgar un seguro de vida y accidentes personales. Ellos también combinan la práctica de su deporte favorito y participan de actividades artísticas y culturales para una formación integral como seres humanos. Los servidores y trabajadores se constituyen en un factor clave en los procesos administrativos, recibiendo permanente capacitación para una mayor eficiencia. Así, llegamos a medio siglo institucional, convirtiéndonos en un referente que busca internacionalizarse para conquistar nuevos desafíos. Celebremos juntos este doble cincuentenario que merece peregnizarse en la memoria colectiva, el de la gesta cívica en honor a nuestros mártires y el de la creación de nuestra gloriosa universidad. Que las siglas UDMACH se escriban con letras doradas y que la luz del conocimiento siempre resplandezca en las mentes de miles de graduados. Somos Orgullo UDMACH.